Impulso con pasión. Una propuesta de acción. Hola, soy Adriana Arbizu. Te invito a que nos acompañes los jueves a las 5 de la tarde por Promo Estéreo. Un programa dedicado a la salud, bienestar, mundo fitness y mucho, mucho más. Iniciamos. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Impulso con pasión. Una propuesta de acción. Estoy muy contenta porque tengo en este lindo podcast a un gran invitado, doctor. Bienvenido es el doctor Alberto Alfaro. ¿Cómo está, doctor? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Adriana. Justo y un privilegio la invitación. Sabemos de este inicio que has hecho a través de estas tecnologías. Y bueno, alcanzando a las personas. Y lo más importante, la esencia que te mueve a poder compartir las novedades y las cosas y los descubrimientos y conocimientos que hoy en día podemos tener como sociedad. Y pues gracias por esta invitación. No, hombre, doctor. Gracias a usted. Y creo que ya las personas que nos están escuchando se dieron cuenta de la calidad de persona que es usted. De verdad, mis respetos. Y para las personas que nos están escuchando y nos están viendo a través de Promoestero y por las plataformas digitales por las que nos transmiten nuestros podcast, quiero decirle un poquito de información de nuestro estimado invitado, que bueno, ya lo escucharon y van a ver. Nos la vamos a pasar muy contentos y gracias de veras, doctor, porque la verdad ya lo tenía como muy correteado y no nos habíamos podido ver, pero aquí está. Voy a dar un poquito de, pero de veras es un poquitito de la semblanza del doctor, porque vamos, es inmensa y el tiempo se nos va. Pero bueno, el doctor Alfaro es licenciado en educación física, tiene maestría y doctorado en metodología de la enseñanza exponente y tallerista internacional en el área de pedagogía. Y no quise abarcar muchísimo más porque además es una persona experta en los procesos de la programación neurolingüística que a mí me apasiona, me encanta y además después de haberlo estado escuchando, porque usted también tiene un programa hermoso que además nos nutre y nos llena de muy buena información, sobre todo la programación neurolingüística y todo lo que los procesos que el cerebro hace. Pero antes de llegar a esta parte, quiero que nos platique, doctor, ¿quién es Alberto Alfaro? Ay, Dios, buena pregunta. Qué difícil es, decían algunos filósofos, ¿no? Lo más difícil es conocerte a ti mismo. Creo por lo que a través de la historia de vida de más de seis décadas puedo hacer una recapitulación sencilla. Creo haber sido demasiado inquieto, ¿no? Creo en aquellos tiempos también, pues quizás no se tenía conocimiento de las conductas o comportamientos que podíamos tener como niños o adolescentes. Y bueno, solamente recuerdo que en esa inquietud pues tuve que pasar por varias escuelas, ¿no? Desde el kinder, varios kinder tuve que conocer así de eso. Y la secundaria, y bueno, un sinnúmero de factores, este, poco después de la secundaria, pues mi madre entra en una situación de salud, estuvo un tiempo en estado de coma, la operaron y estuvo lejos de nosotros casi seis, siete meses, no recuerdo bien ese dato. Pero, pues la triste noticia es que, bueno, ella fallece. Y posteriormente, cerca del año y fracción, pues muere también papá. Y bueno, a partir de ahí, en esa situación entre la adolescencia y entrar ya en la vida adulta, este, pues comenzamos ese devenir y comenzar a confrontar cosas. Y también hoy entiendo que la vida tenía que ser así. Dios nos crea de una manera, nos permite cosas que en aquel momento no lo entendía. Pero hoy sé que si todo lo que pasó no hubiera sido, quizás yo no hubiera llegado a ser lo que ahora soy y tener lo que ahora tengo. Entonces, pues a grandes rasgos, inquieto, siempre con una gran, este, búsqueda en conocer todo esto. Me ha llevado a seguir estudiando desde aquel momento. Hasta la fecha no dejo de estudiar, de seguir preparándome. En distintas áreas del conocimiento, no exclusivamente en una. Y comprender la esencia, ¿no? No es nada más llenarnos de conocimiento, sino cómo aplicarlo. Pero lo más importante, cómo compartirlo y darlo para que otros eviten lo que nosotros transitamos. Pero dice la vida, y también lo aprendí de mi abuela en el rancho que decía, ¿verdad? En la vida entiendes por consejo o por fregazo. Y bueno, pues esa es la particularidad que podemos ir entendiendo. La intención nuestra es dar consejo. No lo quieres entender. Pues la vida te va a hablar de alguna manera. Claro, la vida nos va preparando, nos va enseñando y nos va diciendo que cada tropezón vale la pena. Porque el hecho de levantarnos y poder hacer otras cosas, pues ya es una gran experiencia. Y precisamente por eso, doctor, entonces, ¿cómo es que tiene esta influencia? Bueno, realmente su especialidad es la educación. O sea, usted ha tenido muchísimos años en la docencia, alrededor de 28 años. ¿De dónde toma esta inspiración? Porque también al quedarse huérfano, joven, chico, pues es como difícil, ¿no? Encontrar este centro que te guíe, que te... ¿Cómo decide dedicarse a la educación? Bueno, yo creo que la influencia la traemos desde casa. Eso me queda tajante, ¿no? Hay historias que nos dicen cómo el medio ambiente y el contexto donde tú vuelves en los primeros años de vida va a determinar mucho tu vida adulta. Bueno, mi madre y mi padre trabajaron en escuelas. Papá era maestro, fue fundador de instituciones, siempre un personaje muy académico. Pero para mí, de verdad, Adriana, hablar de mi padre aún en ese corto lapso de tiempo fue tan significativo e impresionante que quizás ese ha sido siempre mi motor. Él nunca, nunca vi a nadie entrar a la casa para hacer algo. Él todo lo hacía. Radios, baños, cocinas, camionetas, todo. Todo lo que te puedes imaginar. Yo con la construcción de la casa, él cómo dirigía, cómo hacía, cómo se involucraba. En el rancho, un gran experto en el uso de las armas como tiro, en el famoso tiro olímpico, es decir, tiro, estaba en un club de tiro con muchas habilidades en ese sentido. Entonces, eso para mí creo que fue muy motivante. Y cuando las cosas y las circunstancias se dieron de la manera que se dieron, siempre era de, a ver, yo tengo que hacer al que haría mi papá y en ese sentido yo empezaba. Y comencé entonces, pues a desarrollar un sinnúmero de habilidades, pero siempre con esa mentalidad, siempre con ese proceso, con una, con una particularidad. Yo lo confronté mucho, yo cuestionaba demasiado a mi padre. Todavía me acuerdo que entre los 10, 11 años me decía, ¿por qué no eres como tus hermanos? Ellos obedecen y yo siempre salía y lo confrontaba, de verdad. Yo me acuerdo que era inquieto, 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 mucho, mucho, mucho de no tenerle. Mis hermanos decían, ya no le digas así, ¿por qué va a pasar esto? Y yo recuerdo que sí lo confrontaba, sí lo hablaba, sí le decía, ¿por qué, por qué fuma, por ejemplo? Lo cuestionaba, ¿por qué nos grita? ¿Por qué? Tantas cosas que hacían. Y finalmente eso también me ayudó para que cuando en un momento determinado él ya no estaba, una de las primeras cosas que hice porque sí estaba fumando, dejé de fumar. Inmediatamente dije, porque yo me voy a confrontar a una realidad y si el día de mañana yo tengo hijos, ¿cómo les digo que no hagan algo si yo lo estoy haciendo? Así empezó. ¿Qué tal? O sea, la verdad es que también es como muy personal eso, ¿no? Que tengas esta característica de preguntar las cosas, de tener esta necesidad de saber, porque efectivamente muchos nos quedamos así, ah, pues esto por eso. Qué padre que tuvo esa infancia y que de alguna manera pues ya traía esta conciencia de que el día de mañana oye, el ejemplo arrastra, ¿no? Yo siempre he dicho que el ejemplo arrastra y es por dónde va. ¿Qué sucede después? O sea, ya llega la adolescencia, empieza a cambiar su manera de pensar, al ser inquieto y todo. ¿Cómo es que decide integrarse ya en esta? Ah, eso es súper importante. Entra directo a la Escuela de la Educación, a las Ciencias Sociales. ¿Qué sucede en ese trayecto? No, no, no. Fue algo muy de rápido, rápido. Muy pequeño en esas habilidades acerca, pues en aquel entonces y como en todo el fútbol, ¿verdad? Claro que estábamos más limitados. Yo les digo, el balón era de cuero, se mojaba y era una piedra. Los tachones traían clavos, te pegaba a alguien y te abrían la pierna. O sea, no era como hoy que son plásticos que a pesar de que tienen cosas, pero no eran tan agresivos porque estaban, eran maquetas pegadas con clavitos. Entonces, eso te raspaba realmente. Entonces, cuando yo empecé así, una de las claves que se quedó, y también es una programación que quizás mi padre hizo, y siempre su consejo fue, estudia, hijo. Estudia, va a ser la única puerta que te abra las cosas en la vida. Pero yo insistía en jugar, tuve la oportunidad de ser convocado, estuve en selecciones, me convocaron en una, vamos a decir, en una concentración para seleccionar en un Panamericano en la Sub-15, ¿no? Entonces, era bien importante, tenía esa habilidad porque ya era, ya tenía la estatura más o menos. Siempre he sido en esa fortaleza. Bueno, no se ve ahorita aquí, pero para que tengan promedio es un 83, lo que mido. Entonces, este, ya desde muy, vamos, desde esa edad de ciencia, la estatura era algo muy significativo. Entonces, cuando enseguida, después de esa situación, de la Sub-15, dos años posteriores más o menos, muere mamá, después papá. Entonces, ya no, ya no fue tanto por el deporte. Entonces, como que hubo esa, esa recuerdita, estudia, estudia. Entonces, me caso joven y no había terminado la carrera y comienzan esas palabras, ¿no? Que me habían dicho yo mismo. ¿Y cómo le digo que no estudia mi hijo si yo no estoy estudiando? Y me metí ya casado y ya terminé. Pues ahora sí, casi a los 30 y 31 años termino la carrera de licenciatura. Y dije, bueno, ya ahorita, como el camión, agarré bajadita y sigo. Y de ahí seguí, agarré otra situación. Pero en el trayecto también estudié por qué, por qué termino grande. Porque me fui sobre las áreas de la ingeniería. En el estudio que nos hacen en aquellos años y hacían mucho cerca de las habilidades y capacidades que podíamos tener, pues me dijeron que mi área era físico-matemática. De hecho, conservo todavía la hoja, la hoja de evaluación que me hicieron en la secundaria. Entonces me fui por el camino de la físico-matemático y ya estando en el séptimo semestre de ingeniero industrial administrador, me di cuenta que no estaba diseñado yo para estar en una oficina ni para hacer lo que estaba haciendo en un laboratorio. Y dejé esa escuela. Dejé la carrera a dos, a un año, básicamente dos semestres me faltaban para concluirla. Pero, repito, toda la información no me ha servido. Entonces, cuando regreso, me meto al deporte porque era, entre comillas, lo mío. Termino la carrera siempre formándome, siempre capacitándome desde el primer año en ciencias aplicadas al deporte, en la medicina del deporte, siempre haciendo cosas con respecto a esa posición. De hecho, mi tesis fue la medicina del deporte en las actividades físicas. Hice una especialización, me fui a la CONADE. regreso y ya después de un buen cierto tiempo entro al sistema. Y ya estando ahí, pues en esa inquietud, pues te decían, vamos a hacer esto. Y en la computadora, pues yo desde los casi 18 años sabía manejar la computadora. O sea, estamos hablando que yo llevo más de 40 años manejando tecnología por el diseño, porque era diseñador gráfico. O sea, de manera natural, vaya, no estudié, pero se me da la creatividad en ese sentido y ya manejaba la computadora. Entonces, así fue. Ya estando ahí, nos invitaron a ciertos proyectos. Me gusta esto y me voy entonces por el área pedagógica. Me metí entonces a la maestría en metodología y ya estando ahí, pues al doctorado, y fui siempre estudiando a la par mucha formación en el área psicológica para entender todo esto. Conozco a John Grinder, que me da programación neurolingüística durante dos años en esa formación y a otros especialistas a su alrededor. De ahí después el coaching y después ahí dije yo, ok, ya entendí lo que yo tengo que hacer. Y entonces ahora como forma personal comencé en esa búsqueda de las neurociencias, de que yo tengo que ver y tengo que entender. Y fue una búsqueda constante de, por eso he dicho, ¿no? La cantidad de libros y no como una presunción, sino la cantidad de información que me fue llevando, pero siempre con una selectividad. O sea, Dios me dio ese don de ser muy selectivo y no cargarme. Y bueno, también la cuestión de tener un buen software y un buen hardware en cuanto a la memoria, que se me quedaban las cosas. ¿Cómo? No sé. Siempre lo he explicado. O sea, yo recuerdo, me dicen, agarras un libro y digo, ah, sí, este libro tiene esto, 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 esto. O sea, así sale toda la información. Me aparece como si estuviera leyendo una pantalla, como quizás en estos momentos lo puedo estar haciendo, ¿no? No, no, no. Pues eso sí es un gran don. Porque la verdad es que es muy difícil. O sea, a mí me apasiona, por ejemplo, mucho estudiar, pero me cuesta mucho. O sea, yo soy de las que tiene que estar machateándole. Y si tienes que leer el resumen y volver a escribir y entonces visualizarlo y todo. Entonces, es un don tener esta maravilla de memoria y además esas facilidades. Pero sobre todo la creatividad, porque teniendo esa creatividad es lo que lo ha ido encaminando durante toda su vida. Y la verdad es que es un camino hermoso. Yo tuve la oportunidad de conocerlo hace, ya va a ser casi un año, en marzo, en un congreso hermoso. Y la verdad es que me cautivó muchísimo la forma en que nos explicaba el proceso, ¿no? Y entonces yo dije, desde ese día, Bacu, que le dije, profesor, yo tengo que invitarlo. Algún día empezaba el podcast apenas. Y para mí, de verdad, es un gusto. Me encantaría muchísimo que nos platicara justo cómo es este proceso. Porque siempre uno cotidianamente dice, hey, todo está en la mente. No digas eso, se lo estás mandando al cerebro. Pero realmente es todo un sistema el que sí maneja estas conexiones, estos mensajes, esta programación. Entonces, por favor, platíquenos a manera simple, sencilla, como es usted, doctor. ¿Cómo es la realidad de nuestro cerebro? O sea, ¿qué está pasando? Yo sé que falta muchísimo, muchísimo más por saber. Pero lo que usted ha aprendido y que nos ha enseñado, por favor, compártalo con el público de Impulso Compacia. Gracias, Elena. Me encanta la emotividad que le pones. Pero no, ahora sí que yo puedo decir, un simple cristiano y mortal, ¿verdad? Como cualquier otro, pero sí inquieto en buscar respuestas de alguna manera. Sin llegar a conclusiones o determinaciones o haber descubierto el hilo negro. Creo que esto, a mí algo de lo que me impactó primero y me motivó, fue cuando leo La vida de Hipócrates. Entonces, Hipócrates, conocido como el padre de la medicina. O sea, resulta que 470 años antes de Cristo, ya él decía, en el cerebro está todo el secreto. O sea, es increíble que todos los grandes avances, un personaje de esa naturaleza, filósofo y todo, viera esa situación, ¿no? Después, analizo, busco, después de los siglos de oscurantismo que se dan a través de la historia. Recapitulamos que en el siglo XVI se da el boom de la famosa revolución científica y todos los grandes científicos tenían que ver con las cuestiones teológicas. No hablamos de una doctrina o de una religión, sino tenían cuestiones teológicas de un ser supremo, de Dios e indistintamente de todo el proceso. Entonces, en esos grandes avances que se fueron dando, los filósofos también crecen a toda la historia y todas las demás corrientes llegan a conclusiones como una. Los elementos, fuego, aire, agua y tierra estaban ahí en esos considerandos. Y luego, pues resulta que toda esta evolución también nos dice, bueno, el conocimiento del ser humano llega por dos vías o dos fuentes. La razón, que es la única propiedad que como seres vivos tenemos y sobre todo como humanos, es exclusiva del ser humano. Y la otra por revelación, dice. Es decir, todo está en el aire y eso ya lo había dicho también Hipócrates, todas las cuestiones que están en el aire. Entonces, voy a ponerte una asociación para entender por qué yo decía y he dicho que si yo hubiera entendido, hubiera tenido la posibilidad de que alguien me orientara sobre leer un libro de sabiduría, que a veces el puro nombre nos espanta o nos pone como una barrera cuando yo le digo es que la Biblia es muy clara y muy precisa. Si hablamos de los cuatro elementos, ¿qué decíamos? ¿Cómo aprendemos? El cerebro trabaja con esto. Mira, Adriana, es bien fácil. Ahorita de la ciencia y la tecnología nos dar las respuestas. El cerebro, cuando yo te digo qué es un pensamiento, si yo te preguntase ahorita a ti, ¿cómo tú me lo describirías cuando yo te digo, Adriana, qué es un pensamiento? Pues yo creo que le diría es algo que se genera en mi mente de una visualización de una situación, ¿no? Perfecto, sí. Y yo te digo, pero eso es algo tan ambiguo, ¿no? Muy. No, hoy en día hay una certeza. Yo te pongo el escáner cerebral y te digo cuánta cantidad de ciertos procesos químicos tiene tu cerebro, la cantidad de energía que estás produciendo y qué zona de tu cerebro estás utilizando. Ahí ya no hay nada que mentir, ahí no hay otra marca, otra evidencia, hay una huella que se deja por la ruta neuronal que se establece. Eso ya es tangible e inmediable. Yo ya no te puedo decir nada más, ¿sabes qué? Te admiro mucho. Si me pones el escáner voy a decir, hey, está mintiendo, nada más lo está diciendo. Fíjate, fíjate nada más la conectividad entre la asociación, porque tenemos esas dificultades nosotros, porque mismo el ser humano se ha autodestruido en el sentido de que dice cosas pero piensa otras. Y en esa incongruencia del desarrollo del ser es lo que nos ha traído un desfase y ese desfase impacta en nuestros sistemas. Tenemos 12 en todo el cuerpo, 12 paren nerviosos, todo el número 12 significa gobierno. Entonces, si hay alguna alteración, Robert Deeds genera los niveles neurológicos y nos dice, ¿verdad? Si yo no estoy bien en un área, por ejemplo, va a afectar un sistema en la realidad. Si yo no estoy bien en mi medio ambiente, empiezo siempre con manchas, con cuestiones de ronchitas en la piel, con situaciones que se expresan en todo nuestro cuerpo. Si yo no estoy bien con la gente que me relaciona y mis conductas no están siendo de esa manera, comienzo a tener tics, mucho movimiento, necesito estar haciendo algo, o sea, muchas actividades. Y así va dando sistema cortical, si mis decisiones están en incertidumbre o sin ninguna base, dolor de cabeza, migraña, todo lo demás. El sistema de creencias impacta, entonces corazón, pulmones, vísceras, todo eso se va dañando, se va lastimando. El de identidad, que es el más poderoso. El sistema inmunológico que das de cuenta como de pechito a toda la situación. Entonces cualquier virus le pega y te enfermas de todo y entonces te llenan días de leques. Y el sistema como un todo, que es la parte espiritual y que es algo transpersonal, es decir, la búsqueda de la esencia del ser. Insisto, no de una religión. Y esa parte, esa particularidad, perdón, espiritual, trabaja el sistema nervioso como un todo. Y entonces en ese desfase, pues es donde viene precisamente la bipolaridad, el no tener esto, la cuestión esquizofrenia, las cuestiones de todas esas alteraciones que pueden dar. Pero hoy también lo sabemos y por las neurociencias que si tú, ya sea por vía medicamentosa o por vía de reprogramar la mente, ¡pum!, se cambia. Está el libro que es premio Nobel de Bruce Lipton, La Biología de las Creencias. Tu sistema de creencias te va a hacer que todos lo tengamos. Y repito, en la Biblia dice, por tu fe, o sea, por lo que tú crees, eres sano. Por lo que tú crees, vas a ser sano. O sea, la palabra tiene mucha situación y nos lo desata diciendo algo. En el término de tu vida, por las palabras serás juzgado o por tus palabras serás condenado. O sea, es que tan importante es lo que decimos y pensamos con lo que hacemos. Esa congruencia. No, bueno, y me imagino que es algo, bueno, qué maravilla que aparte ya tengamos el conocimiento de que es un proceso y que hay que estar nivelado. Porque, ¿cuántas veces, verdad, justo juzgamos a los demás por nuestras creencias o todo lo que traemos, este bagaje, ¿no?, que se nos va pasando de mano en mano y de generación en generación. Y entonces, de pronto, ¿no?, dices, ay, es que está loco, ay, es que no sé. O sea, no nos damos cuenta que a lo mejor están viviendo una situación de depresión, de esquizofrenia, de cambios, ¿no?, emocionales que tienen que ver tanto con el dentro. Y llegar a este punto es maravilloso, ¿no? Y, por ejemplo, creo que tiene mucho sentido también con ver en esta frase tan cotidiana de que no, no, no es que le dio cáncer, no, sí, es que son las emociones. Pues, sí, es que no las saca, es que, ¿cómo haces? O sea, ¿cómo haces, por ejemplo, una persona común que no tiene este conocimiento para llegar a este nuevo balance? O sea, ¿cómo equilibrar lo que pienso con lo que hago? Obviamente es complicado, ¿no? O, por ejemplo, a estas personas que hoy presentan una situación de cáncer y que te dicen todo el tiempo, pues, es que es un hormón, es emocional y tuvo que haber sacado. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo puedes llegar a este balance nuevamente? Ok. Como entes vivos, traemos una programación biológica. Disculpe solamente todos. ¿Esto qué significa? El rechazo o la predisposición hacia algo, hacia algo. Hoy en día, a nivel de la sociedad, hay conceptos como, no sé si lo hayas escuchado, los famosos grupos de constelaciones familiares. Sí. Trabajan sobre esa situación. Y, bueno, repito, yo voy a ir asociando para que podamos entender y la gente que no tenía bases muy sólidas pueda tenerlo. Esto es ese concepto que hemos estado tratando de compartir, que le llamamos la neurociencia de la fe. No como una religión ni con una nueva doctrina. No, no, no. Es para entender a través del razonamiento. Y que también la Biblia dice, usa tu razón. Usa el razonamiento. Aldo hace un culto, dice, racional. Es decir, para eso se nos dio. Sino qué razón tendría de que nos lo hayan puesto. Y exclusivamente nosotros, los seres humanos. Entonces, en esa búsqueda, lo que está aconteciendo con estas preguntas de lo que decimos, la biología te decía, trae esa herencia. Pero, además, esa carga que nos va a determinar un temperamento, va a las circunstancias que voy teniendo. Creo que una de las grandes diferencias es cómo decodificamos una misma experiencia. Así es. Para una persona. Y entramos en conceptos, o sea, desde el punto de vista, vamos a decir, de la docencia, yo les digo, es que nos hemos equivocado conceptualmente. La semántica que utilizamos es el grave problema. Lo que para ti pudiese ser normal para otra persona no es normal. Y entonces hablar de una normalidad está algo complejo de poderlo entender. Por eso, repito, que en esa reprogramación de las cosas que nos están aconteciendo, viene una herencia, una carga genética, te decía. Y esa te la dan los fenotipos y los genotipos. Y eso que tiene que ver con muchas de las que tenemos en esa predisposición. Sin embargo, te repito, este concepto de Bruce Lipton, la biología de las creencias, es cómo decodifico yo la experiencia y cómo también la voy liberando. Una de las grandes acciones, y ahora sí viene para ustedes como activadores físicos en un momento determinado, el ejercicio, haz de cuenta que satura a tu cuerpo de ciertas drogas endógenas, que ese es el nombre que se les dice, neurotransmisores, vaya, para que no se espanten otros neurotransmisores, que, ojo, aquí viene lo interesante, la combinación que se hace de esos neurotransmisores va a permitir esas rutas neuronales que el día de mañana ya entras tú a un estado diferente. Entonces, esta situación, te decía, de constelaciones familiares, también lo asocio con lo que dice la palabra de Dios. Entonces, una de las ideas es, te hicieron mal, perdona. Te agravaron aquello, perdona. Te maldijeron, perdona. Y todo esto, ámalos. Y dices tú, ¿cómo puede ser esto? O sea, no lo entendemos bajo nuestra razón. Hoy en día en la ciencia hay un mapeo, hay un ejercicio de neurocientíficos de distintos países, estudian aún sin número de sociedades, y que determinan que cuando una persona está feliz, es una manifestación simple. Porque para ti ser feliz es estar en este momento. Para mí estoy feliz tomando una taza de café. Para otra persona es feliz estar ahorita sentada, acostada. Para una persona estar contemplando el sol, no sé. O sea, la felicidad es una manifestación tan simple, pero que te satura y te llena. Entonces, tu carga energética, tus ondas vibratorias se elevan tanto, que entonces, haz de cuenta que te pones en un nicho que la enfermedad no te toca. Y verán a esa situación. El promedio que dicen de vibración del ser humano es de 200. Haz de cuenta que estamos... Así sabe, así me pasó, así lo quiere Dios, así lo quiere la vida, así fueron mis padres, me tenía que pasar, ellos eran iguales, etcétera, etcétera. O sea, entramos a... Este... Sintúnita decía un cuñado, ¿no? Es decir, ni para bien ni para mal. Entramos como en una neutralidad, ¿verdad? Pero los conceptos de amor, compasión y misericordia que están escritos en la Biblia, que cuando tú amas, cuando tú despojas, cuando tú te das, tu nivel de vibración alcanza los estándares que estamos buscando para que podamos nosotros ser inmunes. El cuerpo precisamente se llama inmunológico. ¿Por qué a muchos de nosotros el virus del COVID, que fue tanto temor, no entró? Así. No nos dio. Y atendimos y estuvimos con personas con esto. Yo no digo que no exista. No, estoy diciendo qué es lo que hizo. Y no soy el único. Hay mucha gente que fue inmune a esa situación o no le dio simplemente o no tuvo nada o fuimos portadores, como querramos llamarle. Pero quiero decir que entonces damos cuenta que el sistema inmunológico es real y que existe y que podemos fortalecerlo. Entonces, ¿cómo opera el cerebro? Bueno, aquí viene el famoso software que tenemos nosotros. Es decir, los programas que metemos con lo que pensamos y decimos. Es fácil. Lo que pensamos y decimos. Y ese es como activa el circuito. Entonces, qué importante son nuestros pensamientos. Entonces, conclusiones de ciencia nos dicen normalmente que cuando una persona le aparece el concepto del cáncer, primero discriminar, ¿verdad? Que no sea por una cuestión hereditaria, es decir, de la parte biológica. Que tiene que ver con el tipo de alimentación, sus hábitos saludables, etcétera, etcétera. Pero por otro lado también es que experiencias es que están dando. Por ejemplo, a nivel científico se determina el cáncer es por un odio, ¿sí? Y una falta de perdón hacia algo o hacia alguien. Y entonces produces, te decía yo, la onda vibratoria baja, se reduce. Las células que son las que producen al interior la mitocondria, produce la energía que va a darte paquetitos de ATP para que todo esto se genere. Y por estímulos eléctricos va haciendo transferencias. Y eso es lo que da vida o detiene. Entonces, cuando vamos, vamos, yo lo pongo así en forma didáctica. No es lo mismo comprar oro de 24 kilates a comprar de 8. Se me siento oro, pero no es lo mismo. ¿Sí me explico? Así es. En el cuerpo, tal vez sí tengo los neurotransmisores, pero son gotitas. Yo ahorita quiero un botecito. Y eso es lo que nos hace la diferencia. Guau, aparte, la verdad es que ahorita que lo comenta. Bueno, primero que nada, y sí o sí respecto a lo que es. El hombre, el ser humano está formado por mente, cuerpo y espíritu, ¿no? Entonces, tú ya depende, o siempre, yo creo que las personas tenemos que estar bien arraigados a la fe. A quien tú creas, en quien tú seas devoto o lo que sea. Pero siempre tienes que tener esta fortaleza de saber que estás ahí. Y luego entonces, ¿verdad? Pues si el cuerpo, ¿no? Comenta de que, bueno, hay que tener estas vías de tener esta positividad, esta forma de tener ciertas sustancias que te elevan, que suman, que hacen, ¿no? Y, bueno, pues por otro lado, también los pensamientos que generas siempre tienen que ver tanto. Y es, lo platica tan fácil y tan simple y tan sencillo que de veras hasta se antoja estudiar ciencias, ¿eh? Pero, no, ya no. Y el hecho de llegar, y exacto, llegarte de esta vibra positiva, yo creo que justo es lo que nos está pasando hoy, que nos estamos haciendo un poquito más conscientes y que tenemos a personas como usted que nos están echando la mano para verlo desde este punto de vista. Yo recuerdo, y no sé, a lo mejor tiene mucho que ver, que hemos estado cambiando de generación en generación. Y también esto tiene mucho que ver. Antes no podías manifestar tanto los sentimientos. Antes, no sé, el papá, qué esperanza es que abrazara a un hijo, que le diera besos, que les no. Entonces, de alguna manera yo creo que sí estamos avanzando un poquito hacia esto, ¿no? ¿No? Manifestar y provocar estas conexiones que realmente vibren, que nos hagan crecer, que nos hagan fuertes, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, definitivamente. Y bien decías algo, y me gustaría hacer una pequeña pausa ahí en este sentido. Mira, Diana, sí es cierto, escrito, repito, y también científicamente hemos demostrado que somos tres entidades. El cuerpo. Aquí hago una breve corrección, te decía, es alma. Ah, ahorita te explico por qué. Y el espíritu. Y te decía la cuestión semántica. Hay gente que confunde que el alma y espíritu es lo mismo. Y es un grato error, demasiado. Entonces, el cuerpo está conformado, voy a ponerte rápido tres entidades. La fisiología, la anatomía, ¿sí? Y la morfología. Entonces, yo no puedo estar queriendo tener un cuerpo delgado cuando mi morfología, ¿sí? Es ser endomórfo, ¿no? Entonces, este, pues, por más que quiera, por más que quiera. O sea, el hueso es hueso, al final de cuentas. Entonces, ese es por ese lado. En el alma, en el alma, que es lo más importante, es donde se sustentan, es la sede de los pensamientos, de los sentimientos, de las emociones, y ahí es donde radica la mente. Por eso tú y yo somos diferentes. La mente es la decodificación que yo hago de todas las experiencias de vida. Y entonces, mi mente es diferente a tu mente, pero procesa exactamente de la misma manera. Entonces, aquí es los filtros que ponemos. Hay filtros genéticos, hay filtros aprendidos y hay filtros culturales, que son los que te van a enmarcar a ti en la vida. Esos filtros no van a permitir el desarrollo de la parte espiritual, que también es una entidad grande en todo momento. Y repito, no de una religión, sino de esa parte. Y esa particularidad del espíritu tiene tres entidades. La intuición, que se le atribuye mucho a la mujer, pero es un don para todo el ser humano. La intuición, la comunión y la conciencia. Entonces, en el espíritu está la conciencia. Y mientras no seamos personas elevadas en el espíritu, nuestra conciencia va a estar limitada. Y entonces, me va a atrapar. Yo lo pongo en tres escaleritas. A ver si me explico aquí. Una, dos, tres. Está el espíritu, está el alma y está el cuerpo. El alma es la parte media. ¿Qué hace el alma? Depende. Si yo la lleno de cosas de la carne, me va a jalar. Si yo la lleno de cosas del espíritu, me va a elevar. Esa es la diferencia. Así de pronto. Más claro y gracias por la corrección. Me parece fabuloso y mucho más entendible. Y fíjate que sí, como siempre, tiene muchísimo que ver. ¿Cómo son tus hechos? ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tu...? ¿Se te ves? Muchas veces lo dices, lo proyectas, lo emanas. Esa es la diferencia. Ahora, el cerebro es igual en todo. O sea, todos tenemos el mismo cerebro. Todos tenemos este conjunto de discesos ahí. Todos es igual. ¿No? Los mensajes también. O sea, el cerebro... Yo he escuchado mucho, por ejemplo, que dicen, bueno, es que el cerebro no distingue si es un mensaje positivo o negativo. ¿A qué se refieren con esto? Sí. Tiene una particularidad muy hermosa. Gracias por esa... Perdón. Se me pasó tantito por el camino viejo, decimos. A todos nos pasa. En el cerebro la particularidad está exactamente, en el hombre y en la mujer. Hay unas pequeñas diferencias a nivel, vamos a decir, biológico, por ponerlo así. La diferencia entre el cerebro del hombre y el de la mujer. Pequeñas diferencias, pero no tiene nada más grande que como para decir es que somos diferentes, no. Primero, el tamaño del cerebro sí es menor en la mujer que en el del hombre. Entonces, primera calidad es no necesidad... No es por tamaño lo que va a ser su funcionalidad. O sea, somos cabezones nada más y es todo, ¿no? Ese es por un lado. Por el otro lado, otra diferencia biológica también muy dada es en el cuello calloso, en el campo calloso, hay más irrigación en el caso de la mujer, de tal suerte que tiene más posibilidades de interacción entre sus dos hemisferios. Por lo tanto, ellas tienen conectadas. Y otra gran diferencia es que todo lo tiene conectado al centro de emociones. Todo. Y el hombre no. Pareciera ser que tiene como cuartitos, segmentos, cajones, áreas, y tiene que ser de uno por uno. En cambio, en la mujer le dices tú, el día que me hablaste tú, venías con el pantalón de mezclilla, traías roto en la parte derecha, en la parte de abajo tenías esto, los pantalones estaban así, así, el zapato estaba uno mal boleado, el otro uno desde así, el cinto no te condenaba. O sea, te dice todo porque estás conectado. Y el hombre le dices, ¿cuándo me conociste todo? La verdad no me acuerdo. O sea, a ver, ayúdame. ¿Por qué? Porque tiene que ir por fragmentos reconstruyendo todo el proceso. Esto estoy hablando en términos naturales, ¿ok? ¿Se puede entrenar? Sí, se puede entrenar. Y se puede mejorar mucho de todo este aspecto de poder hacerlo. Pero te repito, esto es en forma natural. Por eso podemos ver en el campo de la educación, y lo he dicho y lo seguiré repitiendo, forzamos tantos a los niños desde tan temprana edad a que lean cuando su maduración en el campo de la lectura es después de los siete años. Y la otra confrontación que hacemos es la niña, por su naturaleza, no es que sea más inteligente. Va a desarrollar el campo del lenguaje porque está diseñado su cerebro para eso. En cambio, el del niño va a ser sobre la fuerza y coordinación. Diferente a la niña. La niña es un poquito más torpe en sus primeros años de vida. Pero no es porque seamos mejores o peores, y tampoco es una tasa así de que siempre se va a dar, ¿no? Habrá niñas que, por ahora sí, herencia genética, la estimulación que se dieron desde bebé, un sinnúmero de cuestas que podemos estar viviendo. Entonces, repito, todo lo que recibimos del medio interno desde temprana edad, en esa maduración, si a esas acciones le llevas amor, paciencia, tolerancia, comprensión, el niño va a desarrollar un potencial. Por eso sí también se decía, si vemos la Biblia, Jesús a los siete años hacía algo, y a los doce años ya comprendía algo. Entonces, en ese lapso es lo más importante que podemos nosotros enseñar del aprendizaje que determinaremos, será la persona en la vida adulta. Totalmente. Y fíjense qué importante es esta parte, ¿no? En el proceso de crecimiento, pues muchos dicen, ay, no, ya está más grandecito, ya hay, ya, que sé, las naves solo, y es cuando a lo mejor necesitan este apoyo, esta guía, este, en fin, ¿no? Ahora, bueno, definitivamente son totalmente diferentes el cerebro de la mujer y el cerebro del hombre. Los mensajes que se mandan al cerebro, ¿tienen esta característica de distinción? No, 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 los mensajes, perdón, ahí me faltaba concluir esto, el cerebro tiene esa cualidad, no distingue entre la realidad y la imaginación. Voy a ponerte un ejemplo, un ejemplo muy práctico aquí. ¿Puedes imaginar la forma, la textura, el color y el sabor de la fruta, del árbol del pan? No. ¿Del árbol del pan? ¿Y del árbol del pan? ¿Puedo imaginármela ahorita? Pues sí. Ok. ¿Qué vino a tu mente realmente? Te lo voy a decir antes de eso. La frijura de un pan, porque es lo que tiene registrado tu cerebro. ¿Sí me explico? Claro. Lo que aparece, aunque no sea lógico, va a aparecer, porque ese es el sonido y es la imagen conceptualizada que tenemos de la frase o de las letras o de la oración, que en este caso era la fruta, el árbol del pan. Existe. Lo que sucede es que tu concepto, es decir, tu raciocinio, en ese momento no le da, no tiene elementos significativos significativos que le permitan discriminar aquellas cosas y decir, me voy a centrar aquí, ya que la incorpores, ¿verdad? Porque yo sé que lo vas a buscar y te vas a dar cuenta y dices, ay, me hubiera dicho que era esto. Pues sí, nada más que como lo conocemos, te decía yo, el concepto. Otro ejercicio, estira tu mano así y te decía yo, pon la mitad de un limón. Quiero que imagines ahora, fíjate, imagina el limón, le pones tantito así, lucas, ese chilito picocito, ¿verdad? Así rico y ahora exprímelo en tu boca. Llévalo y exprímelo en tu boca. Rico. La sensación. ¿Pudiste salivar? Sí. La pregunta, la pregunta, Adriana, ¿estaba el limón? No. Sí. Ah, bueno, en mi, sí. Sí, está. Si no estuviera. Claro, o sea, mi cerebro automáticamente lo dice, pero, digo, físicamente no está, pero ya está salivando, o sea, estás mandando el mensaje. Eso es lo que quiero demostrarte, que no es necesariamente en el mundo, por eso dicen, no es en el mundo tangible, sino en el intangible, que nosotros construimos nuestra vida, es decir, nuestro cielo o nuestro infierno. Oh, qué impresión si eso pasó con un limón. Imagínate. Imagínese. Decimos, no, somos los únicos, no existe, eso es mentira, está acá, está allá, o tengo esto, o le creo a aquellas situaciones, por eso los conceptos de los amuletos funcionan. Claro, nada más que abres también una puerta que no sabes con qué te van a cobrar. Esa es la pequeña gran diferencia, ¿no? Entonces, la falta de conocimiento no te va a eximir de los resultados y consecuencias que esto pueda tener. Qué impresión. No, doctor, la verdad es que es un tema amplio, rico, impresionante, y con ejemplos con los que nos da, y con esta claridad con la que nos explica, de veras que uno se queda con ganas de saber mucho, muchísimo más, y yo creo que vamos a tener que hacer más adelante otro episodio, por favor, porque se nos está acabando el tiempo, y a mí esta plática me ha encantado, de veras que sí me encantaría ver si más adelante tenemos la oportunidad, doctor, porque he aprendido mucho en esta charla de 40 minutos y me ha dejado, de veras, con muchas ganas de seguir aprendiendo. ¿Tiene algún curso, algún, bueno, primero díganos también su canal para que podamos seguirlo, aprender, conocerlos, las personas que lo acaban de conocer, lo puedan seguir? ¿Cuáles son? No, pues simplemente las uso, lo noté en el canal ahorita, no me he dado esa oportunidad, nada más las redes sociales, en todas, verdad, como Alberto Alfaro, y pues ahí subimos las, algunos diálogos, algunas, este, charlas, algunos mensajes, verdad, que pueden verificar a cada una de las personas, y pues, repito, solamente es lo que tenemos, en, en, en esencia, ya de una institución que nos ha apoyado, tenemos ahorita, precisamente, vamos iniciando, llevamos dos sesiones apenas, de lo que es las neurociencias para el aprendizaje, y, en otras apartadas, también tenemos lo que le he puesto, la neurociencia de la fe, explicar, de ciertas teorías, parte de lo que la Biblia nos dice, pero, apoyado y soportado por la ciencia, mira, yo lo he dicho, cuando también inicié esto, así algunos dijeron, no, te estás saliendo de todos estos modelos, dije, a ver, a ver, fíjense bien, les dije, revisen la Biblia, cuál es el primer mandato que le da al hombre, puedes comer de todo lo que hay en este huerto, pero del árbol que está en medio, del árbol de qué, de la ciencia, del bien y del mal, entonces, la ciencia es creada también por Dios, y nos sirve, dice él, la mal llamada ciencia es cuando nosotros desvirtuamos y sacamos todo pensando que somos los únicos y que ya entendí el mundo y el universo por sus causas, simple y sencillamente, ¿por qué seguimos aquí y el efecto de la gravedad no nos afecta? ¿Cómo lo podemos vencer? ¿Cómo lo podemos establecer? Entonces, las leyes naturales, hay que entenderlas que existen cuatro, y una de ellas es que cuando explicamos un milagro, no es que se supriman las leyes, sino que se implementa una superior. Wow. No, ya ve, doctor, tenemos mucho tema todavía para platicar, este, esto de las neurociencias y la fe, de veras que a mí me llamó muchísimo la atención, y creo que fue el motor de ya, ya, ya vamos a platicar, y se lo comenté, me dejó muy impresionante, este, me interesa muchísimo después tener una charla sobre la educación, porque los, ustedes, experto, y bueno, experto en neurociencias, qué maravillas podemos hacer por los niños, que el día de mañana van a ser los que van a estar encargados de este mundo, ya desde hoy, empezar a formar y a crear mentes pensantes inteligentes que estén con toda la voluntad de hacer cosas buenas, cosas que mejoren, este, que nos den calidad, y pues, qué mejor que empezar con uno mismo, ¿no? ¿Es así, doctor? No, me causó risa que decías, iba a ser una respuesta, ahorita, ahorita, ahorita una persona que nos hizo el favor, porque no, bueno, yo no sabía, ahorita que me recuerdas, en YouTube, está la charla que tuve hace algunos días, con otro doctor en neurociencias que no lo conozco, también me investigó, me invitó, tuvimos un diálogo muy hermoso, también es una charla como esta, y estamos hablando de neurociencia, la fe, con siete preguntas muy fuertes, la verdad, y que ha impactado, gente que nos ha estado hablando, que está impresionada, pero también igual, como dices tú, por la sencillez, y pues yo le agradezco a Dios, que si me dio ese don, pues saberlo utilizar, y ahorita que decías de la educación, ¿cómo hacer para mejorar con los niños? Digo, para mí la respuesta es sencilla, cambiar el chip de los maestros, mientras no lo hagamos, no va a pasar nada, así hagamos mil reformas. Claro, claro, o sea, porque justo es lo que le comentaba, está en nosotros, en mí, en usted, no está en el gobierno, no está en el sistema, no está, está en uno, uno dar compasión, lo que sabe hacer, ¿no? Entonces, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado, nos vamos a ver próximamente, ¿verdad que sí? Así es, nada más nos avisas para agendar bien los espacios y los tiempos, y con todo gusto, aquí estamos, le dio un placer nuevamente poder compartir este espacio. Igualmente, doctor, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todo el público de Promo Estéreo, a Celia González, mi productora, y a todos mis amigos de Impulso Compasión, una propuesta de acción, nos vemos el próximo jueves, hasta pronto. Esto fue Impulso Compasión, con Adriana Luis, nos escuchamos la próxima semana, a partir de las 5 pm, te espero. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.